En el día de hoy queremos contarles que el torneo de la cancha sintética de fútbol llega a su final en próximos días. Estas serán las semifinales que se van a disputar. El lunes 11 y miércoles 13 de diciembre se realizarán las finales del torneo de la cancha sintética del municipio de Sonzón, que reunió durante este año a los gremios de la localidad. Primero agradecer el enfoque que ha tenido el torneo de acá de la cancha sintética, un torneo institucional donde se hizo por gremios, por ejemplo, panaderos, taxistas, mototaxistas, en sí, todo, una acogida muy buena de toda la comunidad. Tuvimos 24 equipos, en el momento ya solamente tenemos, estamos en finales, tenemos los cuatro finalistas del torneo y por darle más participación a la comunidad hicimos otro torneo, un torneo que llamamos Consolación. Entonces es invitar a la comunidad para que la próxima semana estamos acá presentes en las semifinales donde están los equipos Magisterio juega contra el Inder y el Comercio juega contra el Sena. Es en el torneo inicial pues de todo el año. El lunes tendremos semifinales de los dos torneos desde las 6 de la tarde, los cuatro partidos hasta las 10 de la noche y ya miraremos con la misma comunidad. Si el miércoles o el jueves estaremos culminando los torneos en las finales. Además del intercambio de experiencias y la integración entre deportistas, la organización del certamen pensó también en el fogueo deportivo, en donde los equipos eliminados en la primera ronda tuvieron la oportunidad de seguir en competencia. A ver, en Consolación participan los equipos que quedaron eliminados de los ocho iniciales. ¿Por qué se da? A nosotros lo que interesa es que la gente aproveche el tiempo libre. Entonces, dadas las circunstancias y como se acabó la primera ronda muy rápido, la idea era que fueran hasta diciembre participando del torneo. Entonces ha tenido también muy buena acogida este otro. Para el 2018 se invita a los diferentes gremios para integrar este certamen deportivo, en donde el deporte es la excusa para fomentar la amistad y los valores.